Mis amigos, ya estamos aquí en Tasty Tacos porque tenemos otra gran promoción para todos ustedes, así que muy pendiente. Recuerda que ellos están ubicados en el 1776 East Dublin, Rambler Road, aquí en el norte de la ciudad. Y vamos para mostrarte la promoción que tienen para todos ustedes aquí en Tasty Tacos. Mis amigos, ya estamos aquí en Tasty Tacos y te voy a mostrar algunos de los nuevos platillos que tienen para ti y también la promoción que tienen para ti y para toda tu familia para que te vengas a visitarlos aquí en el 1776 East Dublin, Rambler Road, aquí en Tasty Tacos. Mis amigos, ahora sí te menciono la promoción que tienen para ti aquí en Tasty Tacos. Menciona el código Gil García y recibes una bebida completamente gratis. Cuando venga, recuerda, aplica una por familia con el código de Gil García aquí en Tasty Tacos, 1776 East Dublin, Rambler Road, en el norte de la ciudad. Provechito para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, bo ди! ¿Ya! ¿Ya! ¿Ya? ¿Ya? ¡Comm把 el código todos queremos aquí en Tasty Tacos de la plaga? ¿Ya? 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 ¿Por qué también sabes eso? ¿raje? ¿oo la cuestión? Gracias por ver el video.